Música Amigos, hola hola, la meditación del día de hoy habla acerca de unas criaturas muy interesantes y muy hermosas Que aunque ustedes y yo quizá no lo pensemos son muy importantes y fundamentales en el trabajo de Dios Así es, por eso vamos a descubrir de quién se trata Y dijo Jehová, no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 220 mil personas Que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales Jonás 4, 10 y 11 Si tienes una mascota, vives conforme a la época, pues tener mascotas es una tendencia de estos tiempos Yo creo que los animales son importantes y que a ellos les agrada más su hábitat que el mío Por eso he decidido que mis mascotas serán las hormigas, pero no dentro de mi casa En la Biblia hay varias historias en las que los animales colaboran con Dios Hoy veremos una de esas historias, la historia de Jonás Cuando Jonás, cuyo nombre significa paloma, se estaba ahogando en el mar Un pez se lo tragó y lo echó vivo en la playa En Nínive, después de haber dado el mensaje que Dios le había encargado Se retiró a una colina para ver la destrucción de la ciudad malvada Y sintió el rigor del sol Jonás se sentó a la sombra de una calabacera Pero un gusanito mordió el tallo y la secó Al sentir los rayos candentes del sol sobre su calva Jonás se quejó por la pérdida de su calabacera Entonces Dios le hizo entender que así como la calabacera era importante para él Los ninivitas y sus animales eran importantes para Dios Cuando Jonás predicó los juicios de Dios en Nínive Aún los animales ayunaron Y este precioso libro concluye con la palabra animales Así, los animales son importantes para Dios Gracias a un animal, Jonás sobrevivió Otro hombre también fue salvado por un animal Un caluroso día en la India Este hombre andaba en el campo y quiso descansar Dejó a su elefanta sujeta a un árbol con una cadena Y se sentó bajo un árbol más frondoso Apenas se estaba acomodando cuando huyó un fuerte rugido Y sintió un enorme peso sobre él Era un tigre La fiera lo aferró por el cuello Pero él le agarró por la lengua El tigre no podía morderlo porque tenía la lengua sujeta Y el hombre no podía oír Entonces se escuchó como un sonido de trompeta La elefanta había visto a su amo en las garras del tigre E intentaba defenderlo pero no podía El tigre y el hombre seguían forcejando De pronto se oyó sonar un metal La elefanta había quebrado la cadena y corría hacia su amo El tigre huyó y la elefanta subió al hombre sobre su lomo Y lo llevó a la aldea donde fue curado Abundan las historias en las que Dios ha usado a los animales para salvar a las personas Y si Dios puede hacer eso con seres que no razonan como los animales ¿Qué no podría lograr si tú y yo nos colocamos en sus manos? Estamos seguras que tú allí en tu casa tienes algún animal preferido Alguna mascota O de hecho quizás has tenido alguna experiencia que ha marcado tu vida con algún animalito Y te invitamos a que nos dejes en los comentarios esa experiencia divertida, triste, que te sorprendió No importa cual sea, queremos leerla Y de esta forma volvemos juntos Volvemos altos Y vivir como Cristo Jesús Y de esta forma volvemos juntos Y de esta forma volvemos juntos ¡Gracias!